Voy a coger etiquetos, me gustan mucho etiquetos, chicos Y con las chances a favor Cerrarme opciones Lo veía mal O sea, lo veía mal Y de hecho, si pierdo por un 11% de letal No, es que no me voy a recriminar Nada O sea, no me voy a decir, mira Tenías que haber cambiado esto Es que no puedo jugar en torno a un 11%, no puedo cerrar siempre 100% ¿Sabéis? Creo que te tienes que pensar cosas Cuando pierdes con un 80, cuando pierdes con un 60 Cuando pierdes con un 100, dices ¿Por qué no he escalado yo como este tío? Pero si pierdo con un 11 que he escalado yo más que él ¿Qué me replanteo? O sea, 11 de letal No sé si a un 20 o un 30 que me ganase simplemente Por la vida Qué grande su Pobre su Y voy a congelar por el robot Parecería una tontería, pero el inicio doble robot A mí me gusta mucho Para, para, para Para héroes tempo ¿Vale? Si Homo es la grideada Ticketus es justo lo contrario A mí Ticketus me gusta jugarle muy tempo Porque me ando cositas luego me ya cansa la partida Entonces voy a empezar así Es una cosa rara, pero voy a empezar así Ya no he jugado el ladder Iri, hace un par de días estuve jugando para cerrar el mes Estuve, hice un especial 7 horitas ahí jugando ladder de golpe Pero en general ahora mismo ladder es que De hecho hace un par de días jugué ladder y sufrí ¿Vale? A ver, llevamos un segundo y un tercero Está muy bien Pero era para un segundo y un segundo Un segundo y un primero O sea, la primera partida Me replanteo cosas porque el rival siempre me ganaba Pero esta partida no me puede echar, tío No me puede echar En fin, poquito a poquito ascendiendo 7-3-4-0 Estamos ya rozando el 7-4-0 También es verdad que siempre hay cosas que afinar Una cosa que he pensado mucho yo Que pienso yo mucho de Battlegrounds Es que no hay nada mejor, chicos Que jugar con vosotros ¿Vale? Porque yo os leo Y aunque yo en caliente soy una persona que le cuesta poner el chip de esto lo has hecho mal Yo os lo digo, ¿vale? Yo en caliente soy una persona que le cuesta ser autoquítica Pero luego en frío lo pienso mucho Luego en frío le doy muchas vueltas Y me gusta mucho leeros Porque es como Es la hostia En verdad es como que tengo gente aquí en el chat Que me está corrigiendo ¿Sabéis? Que me está viendo Y me está diciendo Carrie, yo creo que esto se podría haber hecho distinto Aunque esté bien o mal Luego lo pienso ¿Sabéis? O sea, aunque Por cierto, voy a congelar por el 2-3 y por el 3-3, lógicamente ¿Sabéis? No sé cómo os digo Pero para mí es una suerte Tener el chat aquí viéndome O sea, además de porque estáis aquí conmigo acompañándome Porque como os digo Me podéis ayudar a mejorar mucho Tenéis poder para ayudarme a mejorar mucho O sea, el proceso de imaginación dice Tengal ¿Te imaginas? Estoy puto loco Esta la vamos a perder Pero es normal Hemos hecho una curva rara Vale, o sea, al hacer la curva rara Es súper normal que perdamos esta ronda Ok ¿Qué te han chivado, velado? ¿Cosas malas, velado, o cosas buenas? Otro rara Esto es lo mejor La bandera es increíble O sea, ni me he leído las otras La bandera es increíble Y sinceramente Creo que no necesito usarla Creo que no necesito usar esa bandera Me hace pasar genial Gracias, Geico Trina, tío Pues Cilian, no lo descarto Antes jugaba con ellos De hecho, ahora me lo estoy tomando Como más a escalar Y tal Pero en alguna noche loca Podríamos entrar a hacer algo Cilian ¡Dame un abrazo! ¡Tengal! ¡Se te va a la puta olla, Tengal! ¿Qué me haces, Tengal? Para Alfon Para Gangrenation Para Sang... ¡Kirros Tren! Para Rampo y para Decochón ¡Tengal! Muchas gracias por regalar esas suscripciones, tío Por regalar ese amor, tío Te pasas Siempre te lo digo Te pasas Siempre te sigues pasando Gracias de corazón Tío, mi parte también ¿Le vamos a empatar? Qué buenos somos Un 16% Tengal, me has roto la suerte Te quiero, Tengal, joder Velado, a trabajar Te quiero, velado, joder Vale Teniendo hasta aquí Igual lo debería jugar ya, eh Creo que... Es que lo voy a jugar muy tiempo Creo que voy a estar otro turno sin subir ¡Dame un abrazo! Vale Vale, voy a buscar... Esto es una cagada Espérate, sube ¡Sube! ¡Sube, Harry Potter! ¡Sube, que la lías! Que te tiras aquí Haciendo el tonto Mira, mejor subir tarde que nunca ¿Vale? Eh, turno gastado en subir No es muy worth Pero bueno, voy a aguantar la bandera Un poquito más ¡La aguanto! Igual debería jugarla ahí a tempo ¿Jugarías la bandera a tempo? Quiero... Lo voy a jugar a robots, eh O sea, esta partida Muy probablemente voy a jugar a robots Es que una birra, Tengal No me voy a dormir Es que eres un grande Velado La verdad que estás un poquito más libre Me alegro mucho Egoístamente me alegro mucho Bandera para compensar El turno vacío Es que si pillas un desvío Bota la vuelta Es verdad que con este héroe Siempre digo que hay que jugar a tempo Pero... Gotenks Voy a aguantar un turno Es que a la vuelta son dos fichas más Dos más uno más uno más Serán dos Pero bueno Voy a aguantarla un turno Igual es un error Este tío va abajo Este tío pierde enfrentamiento No habría ido muy bien No, si, si va bien Bueno, empate Empate si tengo suerte Vaya Vale Mi inicio es favorable Vale Ok No 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 Bueno, está bien A ver, comemos cinco daños Cinco daños Ok Con el más uno más uno Probablemente no hubiésemos perdido esta ronda Pero bueno, ahí estaba Teníamos un cincuenta Para empatar también ¿Dónde estoy? Cuarto, vale Controlada la situación Uff Pillamos doble La OMA me gusta mucho Para ir robots Pero bueno Quizá menos Pillamos doble Es que doble engendro No es lo mejor tampoco Creo que lo voy a rolear No es una mala mesa Pero no hay ni un solo nivel 3 tampoco Me la voy a comer Si no al final En la mano O sea, la voy a jugar ya La voy a jugar ya Porque si no al final me conozco y no la juego nunca Es que si no no la jugamos nunca ya Vale Ganamos Joder Pues quizá la he jugado el turno en el que no estaba a jugarla O quizá gano por la bandera Vete a saber Es que claro Difícil al final A ver Es que este turn No debería haber jugado O sí No lo sé ¿Te han sobrado o voy? No, para nada Voy bastante justo No sé si con el más uno más No, bueno Voy sobrado No sé No sé si tenía que ver la guanta Un turno más Igual era mejor haberlo hecho En el anterior o en el siguiente Justo en el que lo he hecho tengo dudas Al turno siguiente me toca premio, ¿verdad? Sí Al turno siguiente Esto engendro No queda mal Y empezamos a buscar en el 4 robots chulos Porque vamos a ir a robots Ya os lo digo yo Esto engendro cumple No es una buena play Pero cumple Lo que pasa es que el engendro Uff, terrible No sé si carmo otro turno más en el 3, eh Sube y engendro Vas contra el último Ya, pero el último puede ser que me pegue duro, eh O sea, el último viene último Porque Rafa le acaba de pegar 15 Pero si no estaría mejor que yo Rafa viene a pegar a dos tíos Es verdad que al otro poquito Pero bueno Va con murlocs Vamos a subir, venga El va con murlocs más convencido Vamos a hacer la play normalidad A ver, lo bueno de estar en el 4 ya Es que en el 4, sabéis Los robots se quedan aquí Los robots se quedan a vivir en el nivel 4 Y es una play muy cómoda Desde mi punto de vista muy cómoda Es que no me gusta que estos estén Sobre todo los que cagan Me gusta más que salga la sorpresa al final Sí, pero como voy a ir a robots a priori a esta partida A ver, que no lo tengo cerrado aún Si me tocase este triple Y me tocase un Vigibiri Pues igual no voy a robots Pero es la idea Va, este tío tiene peligro, eh Este tío va a murlocs y tiene brand Este tío aquí donde le vemos es peligroso Va a meter poco Pero va a ser difícil de matar este señor, eh Aquí donde le vemos que parece que Hola, buenas tardes Pues me parece un tipo peligroso, eh Vale, está bastante bien Le pego, por lo menos Pero va bien, eh, chicos Va bien el pavo Y ahora tenemos premio Es que el premio también hay que ver qué sale Bueno, puedo comprar el chatarrabote ese tío Dios, el más dos de cada turno me encanta En fin, vamos a comprar el chatarrabote A ver si sale un desvío Que con el más dos es buenísimo La bomba doble No lo veo Dios, qué tienda, chicos Qué tienda De las que nos gusta esta tienda, eh De las que nos gusta Esto va a ir aquí ya de... Vamos Sí, la triple bomba es genial Pero quería el desvío bot este turno Tengal Con esto que me había tocado Quizá esto ya es pocho Vamos a ir así, chicos ¡Paren las máquinas! ¡Dios! Cómo me gustan los robots Cuando salen los buenos Cuando salen los bonitos, chicos ¿Qué me falta? El 2-4 magnetismo ¿Vale? Necesito el 2-4 magnetismo Y lo tengo todo, papi Tú dame el 2-4 magnetismo Y lo tenemos todo ¿Vale, chicos? O sea, es lo que necesito Lo demás ya lo tengo Solo me falta el... Dios, cómo pillabufo este señor Qué asco Porque a ese señor le quiero vender Y a este también ¡Está bien, eh! Este pago va demonios Demonios early escala Pega bien O sea, que es normal Lo que nos van a hacer ¿Vale, chicos? Es de lo más normal del mundo ¿Vale? 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 Vale Muy tranquilitos Cuidado con el 10-9-21 Que se vuelve peligroso Ojo al chatarra Que ha escalado mucho ¿Vale ganamos esto? ¿No? Sí, empatamos Muy bueno, tíos Muy bueno ¡El orden! ¿Qué hubieses cambiado el orden, Mikelón? Yo lo veo perfecto El orden así Dios, esto seguro ¿Qué hubieses cambiado Por curiosidad? Esto es lo último Sí, está bien O sea, a mí me gusta Buenas noches, señor Pistonino ¿Qué tal todo? Y buenas noches, Fufu Que no te he dicho nada Casi Vengo a decir palabra bonita Guapo De como entero El provocar está bien Pero quiero al otro provocar ¿No? Con robots triples Traigo chiste Dios, Piston No me asustes Con robots triple Triple Me da que no Me da que prefiero vender dos fichas Así para adelante Todo bien El 10-3 El segundo Después del escudo divino Dios Ah, vale Porque ese no me recuperaba Escudo divino Eso estaba mal puesto Estaba mal puesto ¿Cómo te saluda En la escuela de Harry Potter? Eh... No lo sé No lo sé Estoy... Howard you ¿Qué opináis del chiste de Piston? ¿Cómo te saluda en la escuela de Harry Potter? Howard you Mal no está, ¿no? A prueba A prueba Mira Me encanta Me encanta hacerme el duro que los chistes Pero me encantan en verdad Vale Está guapo Está guapo, Piston A prueba Un 7 Un 7 Un 7 sobre Sobre el 100 No, un 7 sobre 10 Está guapo Un 8 Un 8 Hombre, sí Mira, Piston Dios ¿Cómo escala el chatarrobote? A mí no lo comento mucho Pero desde que lo pasaron A nivel 4 Es que antes a nivel 5 Está bastante bien Es horrible Es bueno Es bueno Joder Howard you Joder Me gusta Me pone Así que vamos a comprar ahora esto Con más calma Es que ahora El 2-4 Es lo que me podría urgir Si me sale un Argus Igual le compro Esto se va a venir siempre Voy a seguir buscando el 2-4 Voy a ser un pesado No Necesito el magnetismo ese Igual si pillo un Argus Lo compro ya también Es que ya tengo muy poco Que afinar en la build Hombre, estos son buenísimos Cuando alguien lleve más meses Que yo aquí he suscrito Hablamos de mi manía Mientras de otro lado Y luego cargamos Qué grande el pisto Qué grande eres Yo estaba aquí antes De que Carrie molase En serio ¿Cuándo? Yo qué sé ¿Cuándo pensáis Que es la época En la que Carrie Más ha molado? Yo ahora me lo paso muy bien Pero ¿Cuál pensáis Que es la época En la que Carrie Más ha molado? Las carreras del Ruegfe Serán muy míticas El Eremita Choctosari Yo qué sé Había otro Leos Heavis El mes que intentamos Llegar a lo más alto Leyenda Ahora está genial Dice Chico Trina ¿Cuándo es cuando más A gusto Todo eso habéis sentido Yo ahora me siento Muy bien Muy bien El Eremita Está bien Dice Sorte Te quiero Desde siempre Me alegro En Youtube Podíais decirme Con las canciones Lo que vosotros queráis Cuando hacías mil Con el pícaro El ruida Qué grande Qué grande Efectivamente Esas cositas O Troleos de Youtube En general Vaya Dios Me acaba de ver muchísimo Como a matar Se desvió a bot El cabrón este Pero no 81 Malo será que saque el 12 No bueno Malo será Igual lo saque Vale Es muy bueno No debería sacar el 12 Por más que yo no le snipe Ningún Malganix Igual si saca el 12 No, no, no No, no Es que este tío es muy gordo El chatarrabón Me está dando muchos erlis En la batalla de gallos No hay más Qué grande Que grande Los mazos mil Con los mazos ladrones Te hemos pasado muy bien La, la Mira Qué grande eres Joder Mamorra Es el que Pisto se refiere Es el Darkest Dungeon Es un juegazo Lo llevo a jugar en directo Y no me importaría Repetir alguna vez En el futuro Me parece un juegazo El Darkest Dungeon Muy bonito De jugar Y creo que de ver Voy a comprar el Argus Hay a falta de cosas mejores Chicos Para forzar Para Joder snipeos De los rivales Y quiero ese 3-3 Los videos de tu abuelo Qué grande El bicho Qué grande Te quiero tío A la abuelita Le tengo que traer Alguna vez de vuelta Había pensado En hacer algún especial Con el abuelo Un video Un directo especial Distinto Sin Hearthstone Con mi abuelo Que a mi abuelo Le gusta mucho internet Tiene 92 años No tiene ni idea Lo que es internet Pero yo le traigo aquí Y nos lo pasamos bien Reaccionando a videos Y canciones de youtube En plan Lo que pasa que es verdad Que con el copy Está jodida la cosa Pero no sé No sé Podría estar gracioso Voy a hacer esto Para cerrar Aunque sea videos míticos De youtube Podríamos hacer una sección En el discord De videos míticos De youtube Para que mi abuelo reaccione Y cojo los que yo Vea que son más potables Que tampoco quiero ponerle A mi abuelo Que le den infartos ¿Sabéis? Como me gustan Al final lo he comprado Miquelon Pero si no se compra Había que congelarse Tenía dudas De que hacer ahí Podría estar gracioso Mi abuelo de 92 años Le traigo aquí a directo Que se lo pasa Mi abuelo es que tiene 92 años Pero hasta hace un año Y porque se lo prohibieron Se tomaba como 4 cervezas al día Porque se lo prohibió mi madre Que en verdad es mi abuelo paterno Pero bueno Mi madre coge la rienda ¿Sabéis? O sea Mi abuelo vivía como un joven Mi abuelo Se iba a ir Por la castellana A dar vueltas A bares A tomar cositas Y tan feliz Y bueno Ahora vive bien Pero vive ya como No tan joven Creo que en todo Abuelo es gracioso Dice el bicho Podría estar muy gracioso Mi abuelo igual fliparía Pero le podría traer A que reaccionase Un poquito de internet Hacemos en especial así No había pensado Lo de reaccionar a videos Es buena Dios El triples es bueno también O sea joder Hago el provoca Bueno 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 Los plátanos me encantan El de nivel 6 Ya os digo Con esto tampoco El triple No sé si tenía ni que hacerle Pero bueno Deja a hueco en mesa Yo que sé Este triple tengo muchas rodas Por pillar algo Ya os digo Que build más segura La de robots Cuando sale medio bien Entre lo que tardan En matarme Deberían morirse ellos Vaya roles Bueno Podríamos probar el 2-6 A esto lo mejora Desde luego Vale Yo que sé Es que pone A ver Vamos a ir así Todos a los desvíos Chicos Se lo voy a poner A este Porque el otro Escala solo Y quiero llevarlos Igualados Entonces como el otro Escala solo Dios me han tocado Como un plátano Los pochos Esto no son de canarias Como el otro Escala solo Voy a ponérselo a estos Vale Para que tenga Dos desvío voz potentes Un streamer de 76 Pues mi abuelo Es que era de 92 Es que si le hago Hacer a mi abuelo Un 6 horas un día O algo así Probablemente sería La persona más mayor En hacerse un 6 horas Y mi abuelo Está para hacerse un 6 horas Y hacerse un 12 O sea yo le tengo aquí Nos abrimos dos cervezas Como os digo Y mi abuelo Está para hacerse un 6 horas Y hacerse un 12 Y decir sus tonterías aquí Y contarnos sus historias De novias de joven O sea mi abuelo Hace mejor contenido que yo Si le traigo Me da miedo O sea a mi abuelo Yo no le dejo pasarse mucho por aquí Porque me da miedo Que me quite el trabajo Dar un abrazo al señor Se lo daré de vuestra parte Le diré Oye que A la gente le apetece Que si te quieres pasar un día A ver que me Te opacas Si viene mi abuelo Yo sé que me hunde Dios No sé ni como lo he hecho Pero le voy a ganar Le voy a meter una buena De tal no Pero Con la mierda De los robots Que están pariendo Vale Y se acabó Le voy a dejar Tocadito De 7 a 13 Va a ser mucho más 13 Que 7 Y tomándome Trata la chanca No hombre Por un día no pasa nada Por un día No pasaría nada Este robot es pocho Porque no me da otro robot El huevo imagino Que me Es que yo que sé Tampoco tengo Si es que lo que me mejora Es el magnetismo 2-4 Pero no me está saliendo Me va a llevar Esto ya os digo Que no me termina de convencer Me va a llevar el 2-2-6 a mano Por el triple Pero vamos Que el triple Tampoco me termina de convencer En fin Que me Dios Dios Para 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 Ahí hay cositas El 3-3 me ha salido Muchísimas veces Eso es buenísimo También Que va a ser divertido Lo que más me gustó Es del pollo furioso Que Más furioso que nunca Epic ese vídeo Que grande Que grande garros Me alegro tíos Yo me alegro mucho Cuando recordamos Buenos tiempos Joder Que si Y que ahora también Son buenos tiempos Alguna vez recordaremos Alguna vez me diréis Te acuerdas Carrie Cuando te decías Temazo a Battlegrounds Y estabas ahí a las noches Que decías Descanso Y luego no descansabas Y venías Por cierto Mañana si que descanso De verdad Os lo prometo Pero bueno Podría Yo sé que si traigo a mi abuelo A un 6 horas Reaccionando a vídeos Mi abuelo rompe Twitch O sea Yo soy Me da miedo Me da miedo El pensarlo O sea El otro ladrón era épico Y el piquero ladrón Me gusta mucho también Es que Miquelon Yo con robots No subo No Me voy a quedar aquí Es que el robot del 6 No es tan bueno En esta bubi Le hay que buffarle Y de todo Y no es tan bueno O sea De por sí Es un 6-9 Le puedo buffar Con el 3-3 Pero vamos Ni me garantizo Ese triple tampoco Este tío Si le buffa Porque tiene gemas Y cositas Pero aún así Tampoco le sale tan igual O sea Yo creo que me quedo Tengo 91 a ganar a todos Les estoy apalizando A todos tíos Cómo escalan los putos robots Cómo me gusta esta bubi Es que Ayer por ejemplo Fue una noche Que salió muy poco robots Y yo cuando sale poco robots Sufro Yo lo noto muchísimo Eso Noche poco robots Carry sufre Vale Esto se gana siempre Vale Sorpresita Ya veis Este pavo Conomu Nivel 6 Nivel 5 Lo tiene bichos Nivel 6 Los 3 primeros que tiene Son nivel 6 Y ahí estamos Vale Ahora ya llegará un punto En el que caigamos Vale Las cosas como son Con robots llega Llega un punto En el que te vas yendo Para abajo Pero hasta ahora Esto es una maravilla O sea Los robots No creo que me den late Pero como digo Esto es una Puta locura No creo que sea tan necesario Ese algo Si es que en esto Solo hay 2-4 Dios Eso lo voy a pillar Y si yo ponía El otro desvío Bien Terramos Pues muy bien Yo que sé Si consigo alguna gema Y esto Lo pongo en mesa En algún momento Pues igual Le saco Un más 4 Más 4 Dos gemillas Si verdad V de Belly Malos recuerdos Recuerdos de Vietnam Vaya 2 desviobots Que ya Es que damos Un 33 Porque este va a crecer Este turno Y un 34 Que puta locura El robot Llevamos chicos Esto así imagino O sea La build que llevamos Es una puta maravilla Me falta Es que lo que no he conseguido Es eso El magnetismo 2-4 Es que es lo que me duele No haber conseguido Un plastabot Me duele de corazón Si Mikel En un torneo En un torneo Me paso Estará por ahí el clip De la cara que se me quedó Me fui Me fui En un torneo Me sacaron un 0-1 De letal De letal Estando yo a 7 de vida Tenía un 99 de ganar 0-3 de perder Creo que era Y 0-1 de que me hiciese letal Y me lo saco Y un empate con un 0 Eso también ha pasado Empate con un 0-0 Eso también ha pasado Pero si yo creo que es por el margen de error En verdad habría un poquito No reconocería el problema Qué lastima No haber quitado Ninguno escudido Con las bombas ¿Veis? Esta ronda ya es mucho más igualada No obstante A estas alturas Turno 14 Seguir teniendo un 59 de ganar Es que los robots Es que son viables Quiero seguir a mucha gente Que no le gustan los robots Pero yo sé Es que estoy convencido Que son viables Es que no hay más que ver Por cierto Tienen unos trailers De puta pena Bien Un trailer ahí Están rándonos Vale Matan el puto huevo Gracias Y aunque Encontrar desde puta pena A un contrader de puta pena Esto no se pierde Que va Esto está ganado Está muerto O sea Yo no he sentido buenos trades No le he conseguido Ni pear con los pequeñitos Los venenos Perdón Los escudos divinos No sé En fin Yo a nivel 4 Tú a nivel 6 Tú pa' tu casa Y yo me quedo La mía Es lo que tiene la build de robots Que no necesitan más Venga Y nos falta Dios Nos falta un necrófago Necesitamos un necrófago Chicos Ahora me alegro De no haber puesto 2-4 magnetismo Ahora lo que necesito Es un necrófago Y en nivel 4 Se encuentran bien necrófagos Qué cabrón Viene ahora Lo compro Es que Qué cabrón es el juego Bueno Estos 2-6 Que luego me pueden provocar El 2-5 Imagino que luego Es mejor Lo voy a comprar Pero Yo lo que quiero Es un necrófago Es que mi mejor Y estoy comprando Un escudo divino ¿Sabéis? Necesitando un necrófago 3-1 También me lo llevo Se voy a poner a este ¿Y con qué cierro Will? Con la bestia Bueno, la vida A este se vamos a poner Y cierro Will Con la bestia Porque sí Porque es lo que hay ¿Qué llevas? Llevarás una hidra Y totocha En fin Si encuentro A ver Estoy a 32 de vida Dudo que me mate de una Podría intentar buscar El necrófago En turnos venideros Vale ¿Este es el que pilla Mardón Mardón O es este? Está bien Está bien colocado así Este tercero Ya, pero ¿Y dónde le pongo si no? Azul Hei Gracias por el full Bienvenido Este está mal Coloco a tercero No debería estar tercero Tendría que plantearme otra Dios Que voy sin necrófago Llevo a 4 venenos Escudo divino Y tengo 92 de ganarle Es que Están rotos los robots Si es que yo no sé Por qué No mago siempre está Will Mal colocado eso Ahí como os decía Bueno Tampoco es que sea muy grave Pero me han colocado Todas las veces Vale Es que claro Los desviobots Se eliminan muchos suyos El desviobot En verdad tengo yo Más escudos divinos que él Porque el desviobot Como se lo va poniendo Y recuperando Eh Él tiene escudos divinos Sí, pero Se le van muriendo El desviobot Lo tiene Lo recuperan Así que ya sabéis De ese palo Uff Morir no creo que muera ¿No? No Por mi nivel bajo Pero bueno A la próxima se va Vamos a ver que hay ahí Mayor que me parece Hay que inventar Mayor que jala espina Hombre Esto para aquí Está bien Esto no está mal Tampoco Escudo ¿Verdad chicos? Esto no está mal Es verdad que tengo un hueco Pero bueno Pues el hueco se va a quedar Vamos a coger el hueso Sí, yo estoy convencido De que es la play también Chicos Estamos de acuerdo Compro un puto Más 2 Más 2 Me queda un oro Para... Esto me lo puedo coger ¿Cómo cierre? Uh La hidra Espérate ¿Dónde tienen las cosas? La hidra Quita un par De escudos divinos Lo que pasa Que me altera Un poquito la compo La hidra Para cerrar Con robots No se sube nivel Chicos Con robots Te quedas en este nivel La bomba ya tiene Todo tiene Vamos a cerrar así Chicos No creo que me eche Necesita casi más El necrófago Que yo ahora mismo Se lo voy a poner a la hidra Todo Y vamos a intentar Quitar 4 escudos divinos No lo sé Vamos a ver Bien Nos gusta señores Hemos jugado bien Hemos jugado bonito Dios Y es que la partida Antes con Omu También se podía haber ganado Joder Pero soy malísimo Creo que hemos jugado bien Hemos jugado bonito Creo que está bien Vale chicos Creo que... Joder Es que los robots A una cosa que piloto Sí, Torreulfo Pero os engañé Al final aquí estoy Mañana si descanso De verdad Mañana si descanso De verdad Vale A ver os cuento Iba a descansar hoy Vale Pero... Al final Iba a descansar hoy Por vicio Por tocarme Pero al final Me ha surgido una cosa Mañana Entonces he dicho Pues hacer stream hoy Y descansan mañana Y ya está Y por eso el cambio No es que me haga a mí Del pene Y es simplemente Que no quiero dejar Dos días sin stream Y digo Mira pues Descanso mañana Y ya está Vale Pues robots Robots están rotísimos Robots están rotísimos Chicos Si es verdad Pero bueno Nunca me hubiese echado Tampoco Miquel En la próxima Yo creo que le ganamos A esto Maravilloso 7-4 ya chicos 7-4 2-3-1 Sabemos Vamos a ver Vamos a ver